Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Lalis y hoy estoy bastante triste, pero en realidad creo que estoy más emputada que triste. Como ya sabrán, el desastre de Barranca Bermeja, el desastre ambiental que tenemos en este momento, donde la famosa empresa Ecopetrol tuvo una falla en el Pozo de Lizama, lo que ocasionó que ya casi 20 kilómetros estén contaminados de petróleo. Esto lleva animales muertos, familias afectadas, más de 2.000 personas afectadas por esta fucking situación. Y está a punto de llegar al río Magdalena y al río Sogamoso. Es increíble y de verdad creo que estoy indignada por esta situación, porque los medios de comunicación en Colombia se la han pasado titulando sus estúpidas encuestas, gran encuesta que fuera de su ARCN le dio 101, que es aún más ridículo pensar eso, es aún más ridículo hablar sobre la gran encuesta, que obviamente es un show mediático para poder apaciguar el fuego que se les viene con todo el desastre ambiental. Gracias a Dios existen las redes sociales últimamente donde uno puede mirar y percatarse de que la emergencia es cierta, de que se están muriendo los peces, se están muriendo los animales, porque eso es contaminación al medio ambiente. Es que es... No, parce, en serio. Y nadie hace nada, parce. Y eso es lo más triste de la situación. Perdón, perdón, pero no creo que algo me indigne más y nos indigne más a las personas en Colombia, que es el maltrato a la naturaleza, el maltrato al medio ambiente y todo el mundo anda agarrado por la pinche cosa de la política y todo el mundo anda polarizando el país diciendo que es mejor tal persona, que es mejor la otra persona, cuando en realidad hay problemas ambientales que está ocasionando el Ministerio del Ambiente en 2017. Acepta hacer el fracking para 2018, Copetrol dice Ok, Colombia está listo para hacer eso, en realidad no hubo estudios y simplemente hicieron pruebas piloto, que eso, los medios no lo cubrieron, pero por allá en Yopal pasó algo, nadie dijo nada, no se sabe nada de eso, porque no tenían estudios. Ahorita el Ministerio del Ambiente dice como Ok, vamos a investigar qué pasó, vamos a investigar qué pasó, qué pasó, que ustedes no tenían un plan de contingencia, no habían estudios, seguimos implantando las babosadas para seguir defendiendo la economía extranjera cuando nosotros nos estamos muriendo y cuando sinceramente nadie le está poniendo el foco al medio ambiente. Si tanto les importa el país que tanto defienden y la patria que tanto defienden por allá en sus discursos políticos, hagan algo por esta situación, es increíble que se esté muriendo la gente, es increíble que los animales tengan que estar sufriendo por nuestra pendejada de no saber hacer las cosas bien. Si tanto joden con el tema del castrochavismo, vamos para la misma situación, la misma situación de Venezuela, donde el único modelo económico es el del petróleo, no hemos querido invertir en un modelo agropecuario, en un modelo industrial, así que si tanto joden, si tanto están molestando por el tema del castrochavismo, sí, queridos amigos, hace mucho tiempo estamos en esa situación, hace mucho tiempo estamos haciendo eso. Ahora, por si no saben qué es el fracking, básicamente es que descubrieron que habían rocas que guardaban petróleo y demás, entonces les meten tuberías, las perforan las piedras para poder extraer todo el petróleo, pero para eso se requiere mezclar agua, arena y químicos, químicos bastante feos como estos, y lo que hacen es mandar mucha presión hacia abajo, básicamente son dos kilómetros, hacia al lado son tres kilómetros, es decir, a veces la presión no alcanza y lo que hacen los químicos es como engrasar, básicamente para que pase el agua y todo eso. ¿Qué complicaciones tiene eso? Pues muchas. El agua que se encuentre hacia abajo, que es agua limpia, puede estar contaminada por esa misma agua que ellos contaminan para seguir jodiendo con el tema del petróleo. Pero acá lo único que nos interesa es la plata, acá lo único que nos interesa es respetar los acuerdos que tenemos con las industrias extranjeras, donde pueden venir toda su vida a usurparnos lo que nosotros somos, la naturaleza y hacer como si nosotros estuviéramos básicamente dándoles... Sinceramente creo que esto me indigna, y me indigna más que las personas ahorita estén hablando de la pinche encuesta que no sirve para absolutamente nada, porque son encuestas que ellos mismos hacen. Hay que entender que el poder en Colombia lo tienen los grandes empresarios. Obviamente les conviene que Duque vaya ganando, es que es obvio, y eso tiene un trasfondo de show mediático increíble. Si usted sigue pensando que el problema ahorita en Colombia es mirar, ¡ay no! Si es que Duque va ganando, ¡ay! Pues preocúpese por salir a votar y tomar una buena decisión, una decisión que no le afecta al medio ambiente. Iván Duque también habla del fracking, como si eso fuera una estupidez. Si la gente nos entera de lo que es el fracking, vamos a seguir en la misma situación. El fracking nos está envenenando, el fracking nos va a matar y está matando la vida de la naturaleza. Hay que entender ese tipo de cosas para poder tomar una decisión, pero sigamos pensando en si es o no es viable para Dios o para la vida que Duque quede. Si es que mis ideales políticos sean que Iván Duque quede porque es que no polariza, ese no es el tema, el tema es mirar cuál de todos estos personajes ayudan medianamente a la sostenibilidad de un país sano, en paz, pendiente del medio ambiente. Es que es increíble que nos estemos muriendo y dejemos que se mueran las especies. El Ministerio del Ambiente no va a hacer absolutamente nada porque eso pasa, y si los medios como Caracol y RCN no son capaces de estar publicando esas cosas, pues adivinen por qué será. Bueno, en fin, eso como noticia importante que debería tener sentido porque es que en serio la Tierra está pidiendo a gritos que la cuidemos, que hagamos algo mejor y que dejemos de estarle pasando por encima. Gracias por verme, denle like, suscribanse, activen la campanita, compartan el video. Es que en serio estoy bastante triste con la situación de los animales y con la situación del medio ambiente. Perdón, yo creo que es normal, es normal, es normal. Así que gracias, un beso gigante. Por favor, entremos en conciencia. Para empezar, ¿se dieron cuenta de la edición del video? Obviamente no la hice yo porque ustedes saben que mis ediciones son supremamente normales. Ya hay editor del canal, así que los invito a que lo sigan en sus redes sociales porque hace cosas muy bonitas y nos está ayudando en todo este proceso para mejorar la calidad audiovisual, para que ustedes se sientan a gustos con el contenido. Entonces, qué chévere, él se llama Eduard y es una persona increíble. Así que si quieren pueden irlo a seguir y mirar qué recreatitos tienen los videos de Lalis. ¡Gracias! ¡Gracias!